Bienvenidos a Pharma2.0, tu red social de farmacia. Soy Ana. Hoy vamos a hablar sobre las pruebas de detección de embarazo. Si queremos saber si se ha producido un embarazo, tenemos diferentes pruebas y test que nos permitirán detectarlo. Los test de embarazo más habituales se realizan mediante la orina y detectan la hormona gonadotropina humana. Consisten unas pequeñas tiras reactivas que sumergimos en orina. Es preferible siempre utilizar la primera orina de la mañana. El resultado del test de embarazo es fiable, pero pueden aparecer falsos positivos. Si se han tomado medicamentos para tratamientos de fertilidad o si existen quistos en los ovarios. Si se realiza la prueba 8 semanas después de un aborto o de un parto, también puede indicar un falso positivo. Los falsos negativos aparecen cuando realizamos la prueba demasiado pronto, por lo que es conveniente repetirla unos días después. Si bebemos mucha agua, también puede indicar un falso negativo. Es conveniente realizarla con la primera orina de la mañana. Si aún así seguimos sospechando un posible embarazo, debemos acudir al médico. Si tienes cualquier otra duda, regístrate en Pharma2.0, tu red social de farmacia, donde nuestro equipo de farmacéuticos te aconsejaremos sobre los productos y tratamientos más adecuados. También podrás compartir experiencias con otros usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!